hey qué tal soy manuel y la semana pasada tal vez ya lo saben sucedió el record store day edición black friday record store day como franquicia pues ha ido cambiando adaptándose durante los últimos dos años nos hemos encontrado pues en la pandemia el primer drop que sucede en el año pasado fue dividido en tres tres drops que suceden meses consecutivos y bueno pues el record store day de edición black friday siempre siempre había sucedido es el cuarto record store day del año y bueno la idea de los drops es que se eviten conglomeraciones esa es la idea detrás de que se divida en varias en varias sesiones el record store day bueno pues tuvimos títulos conmemorativos y bueno el vídeo de hoy es acerca de esos títulos que tenemos disponibles muchos de ellos sólo nos queda una copia están disponibles todos ellos en nuestro sitio web y bueno desde luego también en la tienda el primer disco nuestro favorito de esta edición de record store day es el suginio de iván conti y madrid iván conti mamau que es el baterista percusionista de asimote este disco lo grabaron en el 2008 si no mal recuerdo y bueno pues para record store day lo reeditaron de este solo queda una copia es uno de esos que sólo nos queda una copia disponible también tuvimos tenemos disponibles copias de free agents de mocktip la legendaria banda de nueva york una de las bandas pues más representativas de ese sonido de nueva york y el free agents pues es uno de sus discos más más celebrados es una edición doble vienen en vinilos de color también tenemos copias disponibles del digital bullet de bobby digital o el brisa la mente maestra detrás de la mitología del wu-tang tenía su proyecto solista como bobby digital y bueno también los vinilos en esta edición de black friday vienen en color amarillo tenemos copias también del golden age of apocalypse el debut de el thundercat que fue producido por flying lotus y que bueno pues en esta reedición de black friday está muy bonito el empaque trae un holograma y los vinilos también son de color como bueno pues eso es como parte de la idea del trécor esto de que las ediciones tengan algo especial y bueno pues ahora una de las cosas que más se buscan son los vinilos de color tenemos copias también del ticket fortum de la franquicia de nada bien dedicada a la música psicodélica es como la segunda parte del forger on change de agua bien y bueno pues en esta ocasión también regresan con más psicodelia en formato rock soul folk una gran selección está de navaguen y finalmente otro de los que sólo nos queda una copia es el belleza tropical la primera edición si no me recuerdo este creo que la el primer disco que lanzó lo acabó en su momento una puerta de entrada a la música brasileña para muchos este belleza tropical fue eso la llave para darle a la música brasileña y bueno pues es una gran selección clásica digamos ya el catálogo de lo acabó también viene en vinilos de color tenemos todos esos títulos disponibles de black friday disponibles ya insisto en nuestro sitio web y en la tienda así es que bueno pues les haya gustado este vídeo esos son los títulos disponibles de black friday y nos vemos la próxima semana